¿Qué plan tenemos? ¿Tenemos...? Ya no eres un aprendiz, chico. Estudia la situación e idea tu propio plan. No te llevaré de la mano. No hay blanco inalcanzable. Quita de ahí. ¡Fuera! ¿Dónde diablos está Dichino? Si no encuentras un punto débil que usar, créalo. ¿Has asegurado la catedral? Voy, me sí. Bien, con Arminión muerto. No quiero dejar nada al azar. Hay muchas oportunidades. Aprovechalas. ¡Tú! ¡Vuelve aquí con mis llaves! ¡Ladrones! ¿Y si todos nuestros planes fallan? ¿Por qué no sacrificarte por la causa, tu vida por la suya, antes de Altair? Ese era el enfoque levantino. ¿Una vaga a plena luz del día y que me dé muerte al instante? Transmite un poderoso mensaje. Será a mi manera. Como te parezca mejor, asesino. ¡Sol. ¡Gracias! ¿Viste la expresión de la cara de ese sacristán, gordo inflón? Impagable. Se volvió del color de una berenjena. Pensé que se desmayaría de furia. Bueno, pues ya que le he robado. ¿Qué tenemos aquí? Un monaguillo o un simple ratero. ¡Muere moderado! ¡Gracias! ¡Muere moderado! ¡Luis cerca! ¡On quiere ver del sea! ¡Te y Malhub翩! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te vas a dejar! ¡Casemoslo poco a poco! ¡Dios dios! ¡Date por los malditos! ¡A un maldito bicho! ¡Maldita mierda! ¡No puedes escapar! ¡Ya estoy desorientando! ¡Maldita mierda! ¡Algo no va bien! ¡Maldita mierda! ¡Maldita mierda! ¡Maldita mierda! ¡Maldita mierda! ¡Nos! ¡El gol! ¡Maldita mierda! ¡Maldita mierda! ¡Maldita mierda! ¡Maldita mierda! ¡Maldita mierda! ¡Maldita mierda! ¡Pero abril! ¡Maldita mierda! ¡Están atentos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Malévolution! 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 Espera aquí. Vigila que no nos molesten. Monsieur Latouche. Vengo a ver al rey de los mendigos. Ven conmigo. ¿Intrigas de las ratas? Idiota presuntuoso, si pudiera echarle la mano encima. Viviente, ¿qué es tan importante para que me hayas apartado de mí? ¿Está bien, monsieur? ¿Ha bebido mucho champán del rey? ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Las algunas! ¡Si! ¡Suscríbete! 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 Ahí está, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás saliendo de la simulación principal? Eso impedirá que Abstergo te rastree durante un rato, pero también te toparás con mucho código parcial o bañado. Ese es el motivo por el que la gente que está aquí no está aquí. Aquí. Vaya, parece ser finales del 19. Un París que no me importaría visitar. Tal vez en otra ocasión. Ahora debes buscar el portal de salida. No veo ningún camino para llegar. A ver si encuentras una ruta subterránea. Sabes, la Belle Epoque parece mucho más limpia que el París de la Revolución, ¿verdad? Y seguro que con menos decapitaciones. Eso es. Veo una salida a través de esa estación de nube. Mierda. Las zonas cazas es más inestable. Las zonas cazas es más limpia que el París de la Revolución. Las zonas cazas es más limpia que el París de la Revolución. Las zonas cazas es más limpia que el París de la Revolución. Las zonas cazas es más limpia que el París de la Revolución. Las zonas cazas es más limpia que el París de la Revolución. ¡Suscríbete! Ahí estás. Ya has encontrado la salida. Bien. Es un vórtice de energía inestable, así que no sabemos cómo afectará a la simulación. ¡Ah! 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 Parece que tendrás que subir a la Estatua de la Libertad. Seguramente es de otra época. Los franceses ya la habían enviado a Estados Unidos en esta fecha. ¡Ah! 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 Tienes que llegar al contra. Haré lo que pueda para evitar que se cierre. Nos vemos al otro lado. ¡Ah! 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 Ya hemos vuelto. No todos corren la misma suerte la primera vez que atraviesan un puente. A veces los iniciados se quedan atrapados y no nos queda otra que mi vida. Enviar a alguien como tú para rescatarlos. De hecho, uno de nuestros iniciados está atrapado en un servidor de la Belle Epoca ahora mismo. Si no estás muy cansado, podrías volver al puente y salvarlo. Muy bien, a trabajar, iniciado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!